Aunque no comparto con la misión, antes de que culmine el cómputo oficial, yo opinando, sugeriendo. No quiero entender que la misión, la misión de la OEA, ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. La OEA en su conjunto debería evaluar a ellos también a la misión que han venido. Aquí lo primero es respetar nuestras normas internas, nuestra Constitución. Y hago un llamado a organismos, a personalidades, a respetar nuestra Constitución política del Estado boliviano.